Diego Bayo, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? ¿Bien? Excelente, mil gracias. Muy buenos días, un gusto estar contigo y con el pueblo de Sucre que nos está viendo. Diego, ¿por qué está haciendo falta agua en Bolivia? Había sido un problema de Sucre, de La Paz, de Cochabamba, casi de toda Bolivia. ¿Por qué? Yo creo que hay muchas razones y se puede ir caso por caso viendo sus características principales, pero a pesar de eso, a pesar del sello... No me digas por falta de lluvia. A pesar del sello particular de cada caso, yo creo que hay un argumento central. Yo creo que es el modelo político-económico del presidente Evo Morales el que ha determinado que esto sea así. Yo creo que es muy claro, mientras se gasta plata en grandes obras, como el teleférico, por ejemplo, se quiere hacer un tren metropolitano en Cochabamba y en Santa Cruz, por ejemplo, pero en todo caso, se han hecho, por ejemplo, 300 estadios, ¿no? Es decir, 1.500 estadios por un valor de 300 millones de dólares. Mientras hemos puesto la plata en ciertas obras, no necesariamente imprescindibles, hemos dejado de poner plata en obras estratégicas, como el desarrollo económico, por ejemplo, generar cadenas productivas, fomentar el empleo, mejorar el empleo, y por supuesto, meterle mucha plata a salud, cosa que no hemos hecho. Somos el país de América Latina con peor inversión en salud, per cápita. Y, entre otras cosas, meterle mucha plata al tema de agua. No podíamos dejar este tema pendiente. Es un tema estratégico. Pero ha sido parte de toda esta cuota de puestos que el MAS ha hecho prácticamente su característica de gobierno. Le han dejado semejante empresa a un dirigente de la FEJUVE, de la Federación de Juntas Vecinales del Alto a Cargo. Imagínate vos, es como estar en un avión y decir, a ver, ¿quién quiere manejar? ¿Aquí? ¿Cuál es la cuota que maneja el dirigente Pepito Fernández? Es un poco así. Estás dejando el avión en el aire al más chambón de todos. Y solamente por este afán de repartir pegas del gobierno. Es un modelo, es un modelo el que está en juego, yo creo. Un modelo que no ha priorizado lo estratégico. Hemos tenido 10 años de bonanza y esa bonanza no ha ido a los lugares más importantes. ¿Cómo funciona el tema de la corrupción entre la gente? ¿Le vale? ¿Pueden seguir votando por el mismo gobernante, por el mismo alcalde, gobernador, presidente? ¿Cómo está funcionando el tema de la corrupción que tú has venido denunciando e incluso te han perseguido por denunciar este tema? Bueno, la gente, cuando las cosas están muy bien, cuando la bonanza está básicamente en su apogeo, la gente ni se preocupa por la corrupción. Además, esto no solamente es en Bolivia, no nos sintamos mal. Esto es teoría política. Uno estudia teoría política y se da cuenta que cuando hay auge de la gente, está bien, pues está bien que roben un poco. Total, si nos llueve a todos es más o menos el razonamiento. Pero evidentemente, cuando las papas queman y la plata empieza a disminuir, ya te preocupa, te das cuenta que solo son 20 o 30 los avivados. No es que estos 30 casos de corrupción que hemos visto en el MAS en los últimos 5 años hayan sucedido solamente en estos últimos 5 años. Es seguro que había mucho más antes. Pero básicamente han quedado invisibilizados. Hoy, cuando la plata empieza a mermar, empieza a disminuir, la gente se empieza a dar cuenta que hay barcazas chinas que no han llegado jamás. Incluso hay casos de mal manejo autonómico, como en Tarija, que ha sido un escándalo, semejante cantidad de plata a cargo del MAS con Lino, con Doris. Igual. O, por ejemplo, el caso municipal, con el señor Edwin Castellanos, un puente que se cae. Imagínate qué clase de obras han sido estas. Es obvio que tenías un precio de 100, le has quitado un montón de cemento, y terminabas haciendo el puente por 20, y le has quedado con 80. Es lo que ha pasado en Cochabamba, un manejo también del MAS. Entonces, es importante ir visualizando caso por caso, y claro, la gente empieza a darse cuenta. Y hoy la corrupción, definitivamente, es menos tolerada. ¿Hay alguna gente que está empezando a querer comparar, no sé si es forzado o tiene algún sentido, con el gobierno del Mil, por ejemplo, que salió como el gobierno más corrupto, y esta cascada de Latinoamérica, que también ocurrió en el APRA, color de melo, en Brasil, ¿tú crees que es comparable este tema o no? Sin duda que sí, hay un sello ahí común en todos los gobiernos de nuestro país, que en general el Estado sirve para enriquecer algunos cuentos. Eso es importante decirlo, y eso en la época neoliberal, con toda seguridad, como en esta época, como en la época del 52, muchas fortunas, yo diría la mayor cantidad, habría que ser un estudio exhaustivo, se han hecho al calor del Estado, papá Estado, con truquitos, te haces dar licitaciones amañadas, te haces dar pegas, te haces dar cargos, es el Estado. Pero hay una gran diferencia, querido Iván, por eso la pregunta yo creo que es pertinente. Si tú te pones a pensar el caso de los gastos reservados, que el gobierno denuncia hoy en día, los gastos reservados, de acuerdo al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, suponen un monto de 1.400 millones de bolivianos, 200 millones de dólares, en 20 años. Solamente el fondo indígena supone 200 millones de dólares, un poquito menos, 189. Pero básicamente, con un solo caso de corrupción, posiblemente uno de los más escandalosos de nuestra historia, empatamos a los 20 años de gastos reservados, que en todo caso eran relativamente legales, tampoco quieren cubrir, era una cochinada, era una cosa, evidentemente, como dice la palabra, gastos reservados, todo por atrás, digamos, reservado, medio oculto. Pero un solo caso, empata, a 20 años de acusación, de lo que es, digamos, el argumento central del gobierno para acusar al periodo previo, y con esto no quiero defender al periodo previo, corruptos entran, de cualquier línea, y yo no me caso con la corrupción, tienen que entrar todos. Pero en todo caso hay que dimensionar, hemos tenido 5, 6, 7 veces más plata en este gobierno, se hacen licitaciones monstruosas, nunca hemos tenido una licitación, como la que tenemos hoy en día, por ejemplo, en Cochabamba, en la parte del Chapare, con lo que es la planta de Ammonía Cuyure, a 850 millones de dólares, la más grande que tuvimos fue Carachipampa, en aquella época, es que fue 150, es decir, realmente las inversiones son mucho más grandes y cuantiosas. Y la tajada, por lo tanto, es más grande. No quiero decir eso, todos sabemos que la cosa funciona con el famoso, con el fin, el famoso diezmo. No querías decirlo, yo lo dije. Diego, la última pregunta, ¿hay un nuevo modo de hacer política? ¿Hay un nuevo modo de hacer campaña? Me refiero a Donald Trump, ¿se va a poner de moda ese modo de hacer política? Yo creo que hay un antes y un después. Es excelente la pregunta con Donald Trump. Es evidente que los mejores analistas, por ejemplo, Farid Zakarias, un PhD en Harvard, dijo dos semanas antes, la peor campaña electoral de la historia, dijo lo de Trump. No hace caso a sus campañólogos, hace lo que da la gana, no tiene un programa, decía, mentira, al final demostró este señor Trump, que me parece reaccionario, racista, vulgar, sexista. No hacer caso supuestamente era el modo... Estaba haciendo caso, no, pero estaba haciendo caso y muy bien más bien. Y lo está haciendo además no solamente estos últimos tres meses, sino hace 15 años, desde que tiene su programa El Aprendiz. Evidentemente es una forma brutal de hacer campaña, insisto, despreciable en mi criterio. A mí el hombre me parece un ser despreciable, porque ha fomentado el racismo y quienes votan por él son racistas. En el fondo están diciendo, fuera hispanos, fuera gente que no sea blanca como nosotros, y acaba de poner en el principal cargo de asesoramiento al Estado, al gobierno, a un hombre del poder blanco, ¿no? De los más racistas, de los que son básicamente Ku Klux Klan. Lo ha puesto, en los principales cargos. Pero al margen de eso, también eso no va al caso ahorita, tu pregunta es, claro, claro, las campañas tienen que cambiar, el tipo es un tipo directo, el tipo ha cambiado, se ha tirado contra el establishment de una manera brutal. No digo que eso no lo hemos visto ya, lo hemos visto también aquí en Bolivia, Evo Morales, claramente tuvo una brillante campaña electoral, ¿no? Se tiró contra el establishment en un momento que era necesario hacerlo. Es decir, hay rasgos que hay que verlos, pero yo creo que hay un antes y un después. Es el principal país del mundo. Pero en concreto, ¿se puede transplantar eso a Ecuador, a Brasil, a Bolivia? No sé, tú sabes que ayer, que lo sepa la gente, nos comenzaba a conversar esto con gente de Sucre, con gente sumamente interesante, y claro, yo no creo que haya duda, yo creo que sí se puede extrapolar. Es importante decir que uno de los principales asesores de campaña ha sido un señor que se llama Edward de Bono, que es un teórico del pensamiento lateral, del pensamiento creativo, le ha dicho creativo, creativo, creativo. Tienes que decir cosas diferentes, cosas que llaman la atención, cosas que rompan el molde, donde todo el mundo dice que los leones son anaranjados y con melena, tú di que no son leones calvos y rosados, ¿no? Donde todo el mundo dice cismes blancos, tú dices cismes negros. Es decir, Trump evidentemente ha dicho, OTAN, por ejemplo, ha dicho, nosotros no pagamos más la OTAN, eso es sacrilegio. Estados Unidos era el creador de la OTAN, era el centro de la OTAN, él dice, ya no pago más la OTAN. El hombre dice, voy a crear un muro, es una cosa, en mi criterio, no solo despreciable, sino hasta absurda, pero bueno, lo dice, dice cosas realmente diferentes pateando el molde, ¿no? Y en todo caso, ahorita es muy pronto para analizar, van a salir una andanada de ensayos y van, que nos van a enseñar si realmente esta campaña sirvió o no. Yo ahorita solo estoy especulando un poco, ¿no? Diego, gracias por haberme atendido, que tengas buen día y que sigas viniendo para seguirte exprimiendo en análisis político, ¿eh? No, un gusto para mí, querido Iván, siempre un placer.